BMW Tutoriales Ahora aquí tenemos lo que es el Windows XP Mod como pueden ver y les voy a mostrar como utilizarlo y como instalar programas Primero que todo instalar programas no hay nada en especial es simple y sencillamente como si instaladas cualquier otro programa En este caso vamos a instalar lo que es Microsoft Office 97 Así que para acceder a los archivos que tienes en Windows 7 puedes irte a mi PC En este caso voy a irme a mi disco C que está aquí dice C en ITEX PC Ahí va a decir el nombre de su PC Y aquí solo me voy a ir a los usuarios ITEX me voy a mi escritorio Y busco la carpeta que tiene el Microsoft Office 97 Así que aquí la tengo y solo es cuestión de ejecutar el archivo para instalar Y como pueden ver la instalación comienza Así que aquí ya acabamos Y damos clic en aceptar Así que una vez hecho esto podemos irnos a inicio Y ven que nos marca que tenemos nuevos programas instalados Así que aquí ya tenemos lo que es el PowerPoint El Excel y el Word Y si damos doble si lo ejecutamos Ahí está Aceptar Así que listo como miren aquí ya tenemos el programa instalado Y funcionando perfectamente Bueno así que aquí vamos a continuar Aquí arriba como les mencioné tenemos diferentes cosas Pero si vamos a herramientas configuración Podemos ver que podemos Aquí nos aparece un mensaje que dice Debe cerrarse la máquina virtual para poder cambiar esta configuración Así que aquí no pueden cambiar nada mientras tengan el Windows XP abierto Y aquí arriba ven que está el botón para maximizar Si doy clic estamos en Windows XP Está en pantalla completa como pueden ver Y trabaja perfectamente Ahora voy a abrir lo que es el PowerPoint para ver Y aquí lo tenemos como pueden ver Aceptar y listo Aquí tenemos lo que es el PowerPoint Así que para salir de esta ventana máxima Nomás vamos a ir aquí arriba Y damos clic ahí y ya salimos de la ventana Ahora para cerrarlo Vamos a irnos aquí Primero que todo aquí tenemos la acción de suspender o reiniciar O cerrar Si damos clic aquí Nos dan estas opciones Y aquí es donde podemos apagar por completo la máquina virtual Así que en este caso yo la voy a apagar por completo Como pueden ver Simple y sencillamente la voy a apagar y aceptar Así que esperamos un poco a que se apague Y como miran ahí se apaga justo como si fuera Windows XP Y ahí está cerrando lo que es la máquina virtual Ok, ahora vamos a irnos a el menú de inicio Y vamos a buscar la que dice Virtual PC Ahora aquí donde dice Windows Virtual PC Vemos que tenemos Windows Virtual PC Luego Windows XP Mod Y luego tenemos aplicaciones de Windows XP Si damos clic ahí Aquí donde dice aplicaciones de Windows XP Mod Vemos que tenemos todos estos programas que hemos instalado En este caso solo instalamos lo que es el Office 97 Y aquí nos marca los programas que son el Microsoft Word, PowerPoint y eso Ahora aquí vamos a dar clic donde dice Windows Virtual PC Y aquí nos va a aparecer la máquina virtual Podemos ver que el estado de la máquina es apagado y la memoria son 512 MB Ahora yo puedo hacer clic derecho y darle clic a configuración Y aquí puedo cambiar la configuración Puedo cambiar el nombre En memoria puedo aumentarle la memoria Por ejemplo quiero que utilice 1 GB de memoria Le pongo 1024 que es 1 GB Y como miran aquí me marca la memoria disponible que tengo Y aquí puedo cambiar diferentes cosas En este caso lo único que yo diría que ustedes Todo está bien Pero lo único que quizás quieran cambiar es lo que es la memoria Ya que lo demás está este Como se dice los ajustes que vienen predeterminadamente Funcionan perfectamente Y aquí en cerrar está bien Lo pueden dejar en invernar o en cerrar O en apagar o en cerrar como quieran Así que aquí es donde podemos cambiar la configuración Como ya les mencioné Tienen que tener el Windows XP Mode cerrado completamente Ahora aquí Si vamos a lo que es Aquí donde dice aplicaciones de Windows XP Mode Una vez que hayamos instalado el programa que queramos instalar No es necesario que volvamos a abrir Todo el sistema operativo por decirlo así Si queremos utilizar el programa Lo único que tenemos que hacer es darle clic Por ejemplo voy a darle clic a este que dice Microsoft Word Y aquí solo espero a que se abra Porque recuerden que apague completamente lo que era la máquina virtual Así que si van a estar utilizando programas frecuentemente Les recomiendo que la dejen en invernación Así que como miren aquí ya se abrió el programa Y como pueden ver hay algo muy peculiar No tengo abierto lo que es todo el Windows XP Mode Sino solo tengo abierta el puro programa Pero pueden ver que alrededor del programa se mira como si fuera Windows XP Como pueden ver tiene color azulito Ahora voy a abrir este un programa de Windows 7 para que vean Como se mira la diferencia Ahí tienen el programa que está ejecutándose en Windows XP Mode Y un programa nativo de Windows 7 como pueden ver Así que aquí otra cosa que pueden hacer Si utilizan un programa frecuentemente Pueden por ejemplo si yo utilizara el Excel Voy a poner el Microsoft Word Puedo darle clic derecho O más bien puedo arrastrarlo Simple y sencillamente aquí a la barra de tareas Lo arrastro y como miran aquí aparece Ahora si le doy clic Se va a abrir y como miran se abre bastante rápido Eso es porque la máquina virtual no se abre por completo Ahora si lo que les quería mostrar Así que en este caso también les voy a dejar la página Para que vayan a esta página de descarga directa Simple y sencillamente seleccionen su Windows, su idioma Y recuerden primero descargan este y lo instalan Y después descargan esto y lo instalan Ese es el orden en que va Primero descargar e instalar esto Y después descargar e instalar esto Si no lo hacen así no va a funcionar correctamente Y se los digo por experiencia Vamos a abrir otra que no hayamos abierto Como el Excel Y como miran ya se abrió muchísimo más rápido La primera vez que la abren es donde va a tardar un poquito más Pero una vez después de eso ya funciona perfectamente Así que eso es todo y nos vemos en otra ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!